Página 116, funciones 2. Ejercicio 1, teléfonos celulares. Un organismo internacional realizó un estudio en 2015 sobre el aumento anual de la cantidad de teléfonos celulares que hay por cada 100 personas en el mundo. Tomando en cuenta como base los datos del periodo del 2000 al 2014, en la siguiente tabla se registran algunos de los resultados obtenidos. Esto ya lo trabajamos en la siguiente página, vamos para allá. Página 117, tenemos la tabla con el estudio del número de teléfonos celulares por cada 100 habitantes en el mundo. Esto de 2000 a 2014. Vemos que los años están brincados, no está todo parejo, pero no importa. Tenemos el año real en el que está el calendario, 2000, 2001, etc. Termina en 2014. El año del estudio, ya sea que fue el primer año, aquí el 1 comenzó en el 2000, en el 2001 sería el 2, en el 2004 sería el 5, etc. Y el número de teléfonos que se registraron por cada 100 habitantes en cada año. Por ejemplo, el primer año fueron 3.7 celulares por cada 100 habitantes. Luego va aumentando, lógicamente. Y nos pregunta el inciso A. ¿Cuántos teléfonos celulares más hubo por cada 100 habitantes en el segundo año respecto al primer año de estudio? Bueno, en el segundo año, aquí vemos que son 5.3. A esta cantidad le restamos lo que se registró el primer año. 5.3 menos 3.7 nos da 1.6. Sería la cantidad extra de celulares que hubo por cada 100 habitantes, ya que todos los registros son por 100 habitantes. Ahí no hay que preocuparse, solamente le restamos esa diferencia. Inciso B. ¿Y cuántos más hubo en el sexto año respecto al quinto? El sexto año, acá está. Lo vamos a comparar con el quinto año. Tomamos esta cantidad que es del sexto año, 15.7 menos 12.5 del quinto año y nos da 3.2, lo que sería de más que hubo en este sexto año. Inciso C. Si se considera el aumento de celulares que hay año con año, anoten las cantidades aproximadas para los años 2007 y 2009. Expliquen su razonamiento para calcular el número de teléfonos que había por cada 100 personas en esos años. Bueno, para el 2007 yo puse que habría 23.5. Para 2009 puse 31.7. Esto solamente es un dato aproximado que estoy dando, ya que aquí me dicen anotar una cantidad aproximada. No hice ningún cálculo realmente, no usé ninguna fórmula, simplemente vi que de aquí para acá subió 1 punto y algo. De aquí para acá subió 3 punto y algo. De aquí para acá subió como 8 punto y algo, pero se brinca un año, 7, 8, 9. Entonces pensé, bueno, para el año 2007 que debe de ir aquí, seguramente habrá crecido como 5 puntos, algo cercano. De este 19.3 le sumé como 5, de hecho vamos a hacerlo, a ver, fue 23.5 lo que puse en 2007 menos el 2006. 19.3 le subí 4.2, no fue 5. Entonces es lo que yo pronostico que subiría. Y luego para el 2009, acá como se ve un brinco más grande, a esta cantidad le subí entre 4.5 y 5.5. Veamos, puse 31.7 menos 27.7, fueron 4. Bueno, de hecho sí 4. Pero les digo, es una aproximación meramente. Inciso de, ¿qué significa que haya 62.5 celulares por cada 100 personas en el año 2014? Eso lo podríamos ver como un 62.5%, es decir, que a la cantidad total de personas que existan en el 2014, le sacamos el 62.5% y podríamos darnos un aproximado en celulares que existen a nivel mundial. Porque la misma frase lo dice, 62.5 celulares por cada 100 personas. Ahora, nos dice, considerando esto, ¿cuántos habría en 2014 en una población de 30 millones de habitantes? Lo que les decía, esta es nuestra cantidad total de habitantes. Le calculamos este porcentaje a la cantidad total. Veamos cuánto sería de celulares. Tomamos 62.5 entre 100, luego esto por 30 millones. 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí son 30 millones de personas. Nos da 18.750.000 celulares. Luego el ejercicio 2 nos pide marcar con una palomita la gráfica que muestra los resultados del estudio anterior. Las dos gráficas son idénticas, tienen los mismos títulos, se habla del mismo estudio. Yo elegí la gráfica 2 y respondí que es la que muestra de una manera más exacta los datos. Antes de ver a detalle esta gráfica, vamos a pasar a un ejercicio que viene en la página siguiente. Ya que corresponde a este mismo tema. Bueno, aquí tenemos la tabla. Ya sabemos el título, sabemos los años que duró, del 2000 al 2014. Lo que nos interesa es esto, el año de estudio y el número de celulares registrados. Vamos a bajar un poco para que se aprecie aquí. Y voy a tratar de localizar los datos. Esta es la gráfica 1. En el primer año, aquí vemos que comienza, de hecho está marcada aquí, inicia en el año 1, con 3.7, vamos a asumir que aquí son 3.7. Bien, hasta ahí vamos bien. Año 2 con 5.3. El año 2, que no está aquí registrado con su número, pero está marcado con la línea, serían 5. Como pueden ver, o no sé si lo alcancen a apreciar, esto a mí me parece que está un poquito más arriba de la mitad. Aquí yo apreciaría que es un poquito más de 6, quizás 7 por ahí. Pero bueno, vamos a dar el beneficio de la duda, pensar que está correcto. Seguimos con el siguiente año, 5. Vamos acá, ponemos la línea. Y aquí se registraría 12.5. Ese 12 estaría, yo considero, más o menos como por aquí. Ok, entonces está un poquito pasadito ahí. O de todos modos, vamos a pensar que sí es correcto. Vamos a dejarlo así, como que sí está bien. Vamos al año 6, ese iría por aquí en medio, ahí más o menos, con 15.7. El 15 debe estar aquí a la mitad. Nuevamente, como en el caso del 2, que era el 5, lo veo un poquito más arriba. Este registro que hicimos del año, que es el 5. No, perdón, el 6, acá. Sí, aquí es el 6 y vean cómo se va un poquito más arriba. Entonces, no me parece que ahí en el 6 esté el 15, sino ya va como 17, 18, por ahí. Es lo que yo pienso. Luego, año 7 está aquí, claramente. Marcamos con línea y va con 19.3. El 19 debe estar acá abajo, del 20, lógicamente. Y vean dónde vamos ya. Ahí ya va por 20 y tantos. De perdido, unos 21, 22. Entonces, hasta ahí, creo que ya demostró una gran diferencia. Por eso es que elegí la otra gráfica. Vamos a continuar, año 9, ya nada más para descartar, por aquí. Y le corresponde 27. Ese 27 debe estar por acá, ¿ok? Entonces, me parece que no cuadra. Aquí estamos representando un 30 y algo. Para el último, que es el 15, lo vamos a marcar. Llegamos aquí, chocamos. Y 62.5. Este sí se ve un poquito más creíble, como los anteriores, los primeros. Ya que por ahí, calcularía yo un 61, un 62, por ahí. Lo tomaría como bastante acertado. Ahora, vamos a ver la siguiente gráfica. Acá el detalle es que comenzamos en 0 y ya hay una cantidad. Aquí, yo podría suponer que va 1 o 2, pero estamos en el año 0. No tenemos datos del año 0, o de antes del año, vaya. Para el año 1, que estaría más o menos posicionado aquí a la mitad, de entre el 2 y el 0, debemos marcar 3.7. Entonces, me parece, si tiro la línea por aquí, ahí, me parece a mí que ese 3.7 sí está bastante creíble ahí, más o menos ahí. Continuamos. Año 2, por acá. Ahí marco el año 2 con su línea y debería estar por la mitad, más o menos, ¿sí? Aquí, porque lógicamente la mitad de 10 es 5, entonces tiene que estar cerquita de la mitad. Me parece a mí que por ahí se ve bien. Bueno, voy a quitar estas líneas y vamos a continuar con el 5. Año 5 está aquí, entre el 4 y el 6, lógicamente. Trazo la línea y aquí debe existir 12.5, lo que tenemos ahí en la tabla. Entonces, por ahí más o menos andaría. Me parece un tanto creíble, sí. Me parece un poquito bajo para 12.5, quizá un poquitito más arriba, pero bueno. Vamos a tomarla como que es buena. Ahora, el año 6, vamos a ver, trazo una línea aquí y le toca 15.7. El 15 debe estar aquí por la mitad, entre 10 y 20, lógicamente. Entonces, me parece a mí que está mucho más creíble este que el que encontramos por acá. Creo que aquí andaba quedando bajo, no recuerdo bien. Ahora, para el año 7, ese va en medio acá, del 6 y el 8. Aquí ponemos su registro. Le toca 19.3. Si trazamos la línea por aquí, para ir un poco más exacto, encontramos que anda cerca del 19 o del 20. Entonces, sí parece ser un 19 esto. En este caso, veíamos que estaba, creo que más arriba. El caso es que no andaba bien por aquí, ni cercas. Para el año 9, que tenemos acá entre 8 y 10, trazamos la línea. Por ahí más o menos, le toca en 27.7. Aquí también seguimos la línea y estamos debajo del 30. Aquí, no tan lejos, sí parece un 26, 27 por ahí. Entonces, me parece que es mucho más creíble el gráfico registrado aquí, que lo que vimos acá, también andaba lejos. Creo que andaba más arriba o más abajo. Ahora, para el 15. El 15 está acá, 14 y 16. Si trazo su línea, llegaría por ahí. Y debe andar en 62.5. Entonces, trazo otra línea por acá. Y me parece que anda bastante bien, bastante cerca. Entonces, esos son los motivos aquí comprobados, uno por uno, del por qué esta gráfica 2 me parece que es un poco más exacta o más apegada a los números. Bien. Luego, el ejercicio 3 dice, comenten cuál de las dos gráficas se corresponde mejor con los datos. Bueno, pues ya les mostré y les dije que la gráfica 2 dice qué diferencias se encuentran entre las gráficas. La principal o más notoria es que una comienza desde cero. Por ejemplo, esta es la 2. La vemos que parte desde acá. Y la otra comienza desde el 1. Aquí es lo principal que podemos notar. También pregunta qué diferencia hay entre los datos del primer y del quinto año en ambas gráficas. El quinto año vimos que está mal marcado en la gráfica 1. Bueno, eran varios, ¿verdad? Pero pues el quinto, yo creo que fue el primeritito que empezó ahí a verse un poco más diferente. Y el primero, pues como les dije, en la gráfica 1 lo vimos marcado desde aquí. Y en la gráfica 2 partían desde el 0. Y tuvimos que localizarlo nosotros acá, ¿verdad? Trazando una línea. Bueno, eso sería todo por estas páginas. Vamos a la siguiente. 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 Gracias.